Hola, muy buenas a todos. Aquí Raulito de nuevo y continuamos con la aventura de Naruto. Bueno, estamos ya en la última batalla. Estamos ya en el capítulo final, el último vídeo. Y quiero que lo disfrutéis a tope. Así os lo digo. Es el último vídeo y tengo muchísimas ganas de que disfrutéis de este último combate. Ahí se ve Naruto que dice, uff, está más adelante. ¿Estás listo colega? Sí. Vamos allá. Bueno, pues espero que disfrutéis de este final de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Y vamos allá con la última gran batalla. Que, bueno, fácil no va a ser, ya os lo digo. No sé cuánto va a durar el gameplay, puede ser media hora, tres cuartos, una hora. Pero lo voy a poner absolutamente todo. Ahí está. Yugitani. Shin, Shin, Shin Churiki de dos colas, tres colas, Yagura. Cuatro colas, Roshi. Cinco colas, Han. Seis colas, Utakata. Siete colas, Fu. ¿Como? Sobre el video. Sí. ¿Liugi de dos colas? ¿Tienes que no tienen todos? Sí. ¿Liugi de dos colas? Así que, el autor del encore periodo. ¿Era a suamina de los colas? Omae no sempa, la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo knighto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Míralo, tú. Quita, 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 quita. Bueno, 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 bueno. Arga chacra empuja por... Y mea por Roshi. No, tío, otra vez, no. Pero paré, lo paré, lo paré. Lo tengo listo ya. ¿Qué me voy a salir de aquí? ¡Eh, pero si lo tenía ya! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Increíble, tío, increíble. Le queda un golpe y aquí dándome por culo. Y me matará. ¡Que no muere, tío! Es increíble. Oh, menos mal, gracias. Es que no me dejan ni cargar chacra, no tengo tronquitos. Esa que son tres. No me van a matar. No me van a matar. ¡Vamos! Bien, tú No entiendo por qué no se cargan los tronques Es increíble Se me ha cargado uno y dale gracias Míralo, no me deja Déjame que mate al Yagura Yagura primero Dios Que pesado Vamos Vamos Menos mal Vale, ya solo queda otra gata Gata de tanto Tanta burbujita Increíble, tío Bien Bien, 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 bien Ha costado, ya lo habéis visto Si lo hubiesen jugado en leyenda hubiese sido peor porque eran los seis Ya contras el jodido, imagínate otros tres más Increíble Hostia, rango S Vamos, ni me lo creo Que haya sido con rango S ni me lo creo Pero bueno, esto no es nada Esto es un pequeño aperitivo Ahora viene el premio gordo de la lotería Vale, había acabado con los otros tres Te vale, ya lo he visto Más Voy a hacer Veo Alla Yagura El último campo de batalla Ahora viene lo guapo Dos colas Tres colas Cuatro colas Cinco colas Seis colas Y siete colas Madre mía Todos los Bijus Ahí los tienen Vamos allá Ahora viene lo jodido Naruto a Chibi Contra Tobi y los Bijus Ahora si que viene una parte Muy difícil Bueno Vamos a intentar Lograrlo Seguro que me matarán alguna vez Vamos seguro Pero bueno Vamos allá Vale primero voy a ir a por el Dos colas Mejor a por el dos colas Estoy dando el tres colas A ver a Chibi Dale una hostia Ahí Muy bien Cuida que viene el otro Cuida que viene el otro Me está destrozando vivísimo Hostia La verdad es que los tengo los dos Ya A ver No mira tú Si me cargas este primero Pues no pasa nada Eh tío Pero fijaos Me están dejando la vida hecha Es que no me puedo ni mover Me tiene aquí atrapado Ahora Lo veo Vale Me tienen hecho polvo la vida Esto no lo aguanto yo Ni el tobino Bueno uno ya se va A Chibi dale Bien 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 Poder increíble tú Vamos Si pero mira como tengo la vida Es increíble Es muy difícil esto Bueno Empezamos con las estrellitas Vamos allá Vamos Vamos Mira No ¡Buelal! ¡Ah! ¡Gracias! ¡La Dena ¡Ah! ¡Adiós! ¡NARUTO! ¡Hala! Encuentro el colón de conmigo. ¿Qué es esto? ¡Adiós! 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 ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Papá! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡En cuántos detenidos! ¡Mar petals haces a ser triste ¡Naruto! ¡Ah! ¡Yo tengo miedo mi ayer! ¡Acappala, Kéodito! Ares, Naruot, lo tienes que llamarse a Kéodito para una bíblia. Es la la palabra que hay que llamarse a Kéodito. ¿Es? ¡Ah! 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 ¡Stoque! ¡Nam intéressant! ¡Ah! ¡No me han dicho! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora volverá todo bien a mí vamos 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 no 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 bien bien no me lo puedo creer que está aguantando con esa vida ahora viene para mí lo peor lo peor del juego ya os lo digo vamos a enfrentarse al 4 cola y al 7 sobre todo 7 colas es el peor de todos es muy 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 difícil de derrotarlo déjame tío todo bien todo el mundo de mierda todo el mundo pero es que me toca el caballo y 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 Me va a matar. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. No me lo creo. Me va a reventar. Buah, estoy listísimo, ya me oro. 100%. Adiós. Vale, esto es lo que quería hacer. Restaurar salud y reintentar. No me ha pasado nada. Esperemos que ahora con la vida a tope pueda aguantar al menos hasta aquí. Hasta el 4 con el 6 y el 7 con mucha vida que es lo más importante. Lógicamente si se alarga mucho el gameplay muriendo, esa parte la recortaré. Lo digo porque no va a ser así. Lo voy a poner aquí 3 o 4 horas de gameplay muriendo una y otra vez. Voy a intentar que no me de tope nada. No me pone ninguno de los primeros billos. A ver si me sale igual de bien de antes porque ha sido muy épico. Ahora hay una hostia. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Lo que pasa es que al estar el otro muy junto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, le estoy dando a los dos. Al estar juntos. Vale, vale. Por favor, aguanta con esta vida. No, 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 no. No, huyas. Míralo. Me vas a ir por una hostia igual. ¿Ves? Bien, 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 bien. Cuidado Naruto. Naruto, Naruto. Carga un poquito de chakra. Vamos. Bien, 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 bien. Este es el mejor ataque que le puedo hacer, la verdad. Vamos. Dejarla aquí inmovilizado, ¿no? Puede hacer absolutamente nada. Dale, 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 dale. No, 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 huyas. Míralo. Vale, perfecto. A ver si puedo aguantar con esta vida al final, eh. Lo digo muy en serio. Si no vamos a pasar lo... de los pupísimos, eh. Me da rabia que el Tobis lo esquive todo. Míralo. Bien, 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 bien. Míralo tú. Vamos. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Vamos, cómetelo ahí. Bien, 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 bien. Vamos, que ahora viene lo peor, ¿eh? De la batalla. Ahora se va y me lo saca aquí, los dos. Madre mía, vamos allá. Ya están, ya están golpeados. Fijabas, es que la vida me la están dejando ya. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se ha activado! ¡No! Ya si me puedo cargar al 4 colas el primero. Es que me da rabia la vida que me está haciendo. ¡Vamos, vamos! ¡Ya te queda poco! ¡4 colas! ¡No! ¡Uf! Vale, vale, el 4 colas ya está listo. ¡Más seguido! ¡No me da rabia la palabra! ¡Nada! ¿De acuerdo con lo que te decía? ¿De acuerdo con lo que te decía? ¿De acuerdo con lo que te voy a ver? ¡Ah! ¡De acuerdo con lo que te voy a decir! ¡De acuerdo con lo que te voy a decir! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto a shurikens, tío, es lo mejor que puedo hacer. A ver si me deja cargar. Ahora. Carga, carga, carga. Menuda rayada, tío. Toma. No, pero bien, 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 bien. Si puede hacer que la chive le vaya golpeando fuerte. Os recomiendo esta estrategia porque es imposible atacarle de cuerpo a cuerpo de frente porque al estar volando tenéis que darle unas hostias en la cabeza. Es difícil estar ahí arriba volando, la verdad. La primera vez lo intenté, pero lo mejor que podéis hacer es lo que estoy haciendo y ahora. Os recomiendo esta estrategia. Ya lo veis que va muy bien. Me está yendo bien, me está yendo bien. No le ha dado la chive. Tío, chive, me has fallado. Sé que puede ser un poco rayante. Y es cierto. Pero fijaos que mira la vida, ya la tengo, ya, ya lo tengo, ya. Vamos a chive. Vamos a chive. No me falles. Toma. No me lo puedo creer que lo haya derrotado. Solo muriendo una vez. Madre mía, no me lo creo. Uy. Que queda Toby todavía. No, pero no os penséis que está acabado, eh. Todavía queda más lucha. Ya veréis, ya. Todavía queda lo más épico, eh. Vamos. Hemos completado la segunda batalla. Segunda batalla que es larga, 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 eh. Rango C. Mal, mal lo veo, eh. Bueno. Ahora vendrá ya la última batalla. Estaros atentos. Lo que hemos hecho hasta aquí, es que le agradezco. Pero... Aunque lo que tú haces, no es nada más. No se puede despegar la fuerza. ¿No? No se puede despegar la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué te despegar la fuerza? No se puede despegar la fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Naruto! ¡Crees que ya te lo hicieron! ¡Suscríbete! 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 esto lo podéis estimar voy a hacer yo el ataque gordo a ver si me deja tomas se la comió, se la comió, se la comió voy para allá y le pego una hostia es que me está quitando muchísima vida vamos, vamos, ya está, se le queda un golpe, ahora, adiós, dos colas, que pasa el siguiente eh que viene, que viene, donde vas, con la prisa tarda mucho en cargar el chakra, pasa que este ataque es el mejor que puedo hacer toma, voy a cargar un poquillo más de chakra vale, ahora si lo voy para allá adiós, tres colas vale, ya tenemos aquí al jumbi eh bien, 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 se lo comió, se lo comió este viene para acá eh uy, uy, estoy aquí a ver si me cubro dime que se lo come si, se lo comió vamos a cargar un poquito más de chakra a tope vale vamos para allá ah, que se ha despertado el mierda ahora si como tarda tanto en cargar el chakra, prefería esperarme un poquito vale, vamos a darle bien, perfecto, perfecto, perfecto aguanta ahí, aguanta ahí uy, uy, que viene, que viene, se hace el loco eh por ejemplo, colas oh me lo ha esquivado, no me lo creo ah ah, este es el que me lo ha cargado, hostia lo veo fácil vale, 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 bien, bien eh, no, no, intenta huir míralo vale voy a intentar cargar un poquitito vale, ya está ayúdame toma, chaval ahora parece lo que hace el árbol ese ahí, tío pero come bien, bien, bien eso no me llegará, no Dios se lo ha comido voy pa ti fuera del reino vale, estamos llegando ya al final el último, el 7 colas el más jodido madre que lo parió me lo ha esquivado ah, la madre que lo parió eh, eh, eh míralo, míralo es un cabronazo, tío es un auténtico cabronazo ahí viene, ahí viene, ahí viene eh, eh, eh ya lo, ah, hula, vaya golpe me ha dado dale como que no tengo chakra si lo tenía a tope es que no le doy, tío es tristísimo esto no, 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 por favor que le queda muy poco bueno, todavía le quedan dos barras oh, vaya, vaya, vaya ahora sí que le quito una barra entera vamos, le queda solo una barra a ver, voy a intentar no, 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 no por favor, que no me dé eso no, 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 no déjame, déjame oh me mata, tío qué rabia me da no sé si lo puedo matar lejos de aquí ahora ya está, tío madre de dios mira cómo me ha dejado la vida sufrimiento, eh completado dios gracias rango de si es que ha costado lo suyo madre mía uff ha sido muy, muy, muy guapo vamos a ver vamos a ver Ahora sí que sí Último combate Ya os he dicho que esto es epiquísimo Un montón de combate La última batalla pero no se acaba Ahora sí, último combate ya A por él A por Toby de una vez Disfrutar de este Final épico Adiós ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Ahora habrá que tocar estrellitas. ¡Al loro! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a usar la última chakura? ¡Vamos! 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 ¡Naruto! 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 ¡Qué épico, Dios! ¡Vale, cómo muer! ¡Guau! ¡Espectacular! Dios, es que me encanta, madre mía. Es que lo disfruto. Rango S. Ya ves de toda la patada. S, C, D, S y en total una B. ¡Pah! ¡Qué triste, tío! Me ha fastidiado la batalla de los vídeos. ¡Vale! Bueno, hemos acabado la última batalla. Y ahora ya toca ver los vídeos. Vídeos finales. Vamos a ver. Vamos a disfrutar ya de lo último, de lo último. Llevamos ya casi una hora de gameplay. Flipante. Espero que os esté gustando porque esta batalla es de lo mejor. Una pasada. Vamos. Llevamos ya casi una hora de la batalla. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 No. これは英雄の物語 迫る脅威に ただの一度も臆することなく 大切なものを守るため 最後まで戦った そして体操作画のとっていた はなかなか 残念の作画のために持ち上げます スライドに入る駅のため 帰りまつり その順番はある程度のことに 本当に悪くなれない Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Tendréis al menos ese video más. Tampoco quiere decir que vaya a dejar de subir Naruto. Puedo subir del modo versus o de otros modos de juego o lo que me pidáis. Ya sabéis que yo este juego lo disfruto mucho. Esto para mí es un hobby. Y me encanta subir este tipo de gameplays como ya estoy diciendo. Y bueno pues nada más. Ahora cuando se acaben los créditos saldrá un video final. Así que os lo dejaré. Aunque me despida esperaros al final porque será un video final. Y nada más. Espero que os haya gustado de verdad. Muchísimas gracias a todos. Al menos hasta todos los que hayáis llegado hasta aquí. Porque para mí, bueno. La verdad es que me ha gustado mucho que hayáis visto este Warthru. Y nada más. Muchísimas gracias a todos de verdad. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes Warthru videos. A tope, a tope, a tope, a tope. Nada más. Muchas gracias a todos. Y hasta luego. Le 위cu Le Valle . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!